Buenas, aquí estamos de nuevo Aquí van mis subiditas Mis subiditas queridas, venga Vamos a explicar un poquito Cómo se llama O sé, cómo se llama Cómo hay que plantearse un entreno con coeficiente de inclinación Primero, ¿qué es el coeficiente de inclinación? Simplemente es Dividir los metros positivos Entre los kilómetros de distancia No tiene más Y eso te da un coeficiente ¿Cuánto es lo normal? Pues en las carreras de montaña, de trail Entre un 60 y un 80 Más o menos, entre 60 y 80 coeficiente Bastante habitual Por ejemplo, una maratón De montaña de 42K Con 2100 positivos Tendría un coeficiente de 50 ¿Vale? Una maratón De montaña de 42K Con 4200 positivos Tendría un coeficiente de 100 ¿Vale? Entonces, una vez que sabemos lo que es el coeficiente Tan solo tenemos que plantearnos Cuando entrenamos Yo entreno un 39% de coeficiente siempre En la zona de montaña me sale eso No es que yo quiera Es que la montaña donde voy a entrenar Tiene ese coeficiente Entonces, según lo que busques Tienes que buscar una montaña Otra O hacer series Coge esta cuesta Y empezar a subir y bajar Subir y bajar Y ahí sacas más coeficiente Es el truco que hay Cuando no tienes suficiente desnivel Y ya está Entonces Pues eso Que cada uno sepa Que carrera quiere plantearse Si tu carrera tiene un coeficiente De 60 o 70 Pues Tienes que entrenar En teoría Un coeficiente de 60 o 70 En las tiradas largas Lo cual no todo el mundo puede Porque Es bastante duro Y no solemos tener montaña Tan técnica cerca Hay que irse lejos Pero sería lo ideal Ideal sería Entrenar El coeficiente De la carrera Que queremos correr Que la carrera tiene un 70 Pues tienes que entrar El coeficiente de 70 Vale De inclinación Eso es lo ideal Luego A la práctica Que no podemos llegar A entrenar eso Yo entreno Un coeficiente de 39 A la semana 39-40 Más o menos De coeficiente Total semanal Entonces Lo que hago Es entrenar Sesiones De 39 38 Si alguna me sale Un poco Que la hago más corta Y no paso por esta zona Que tiene más pendientes Por lo que sea un 38 Al final Luego Varias sesiones Las hago del 39 Y alguna Pues me sale mejor De coeficiente de 45-50 55-60 Una sesión A mejor la tirada larga Esa sesión Me compensa Digamos Lo que me ha faltado De coeficiente En las otras Y al final Pues me sale un coeficiente Al final de la semana De tanto Por ejemplo 40-41-42 Lo que toque Y ya está Entonces vosotros Tienes que plantearos eso Cuando tengáis Que prepararos Un plan de entreno Cogéis y decís Bueno ¿Qué coeficiente Quiero que me salga A la semana? Un 40 Muy bien Que sería Para que nos hagamos Una idea Sobre 100 4.000 Positivos A ver 4.000 Digo entre 100 Si un 40 ¿No? Haríais por ejemplo 100 semanales 100 kilómetros 100 kilómetros Semanales 4.000 Positivos El sueño Estaréis entrenando Con 100 kilómetros Un coeficiente De 40 ¿Qué tenéis que plantearos? Pues empezar a entrenar Lunes, martes Lo que toque Lo que os toque Organizando los descansos Ir buscando coeficientes De algunos días De 35 De 36 De 37 Menores En los sitios Más sencillos Que no podéis Tener esas Esas inclinaciones O no podéis Hacer series de cuestas Para aumentar El coeficiente En esa sesión Y es que Tengo que correr Pero Que no me va a dar Tiempo de nada Hoy Bueno Pues entonces Hacéis esas sesiones Más flojitas Más planas Menos coeficientes Y luego en la tirada Larga Aumentáis Ser coeficiente Mujer Asistida Larga De 30 kilómetros Y en vez De hacer Un 30 kilómetros Para sacar Un coeficiente De 50 Me parece Que son Oh 1500 Ahora me sale No No me entretengo Bueno Tenéis que hacer De la división Espera Que lo voy a calcular 1000 30 Para que me dé Coeficiente De 50 1500 Me parece que son 1500 Vale Pues si Me parece que son 1500 Bueno pues serían 1530 kilómetros Vale Si no me equivoco Es coeficiente De 50 Agua de memoria Puedo equivocar Y ya está Y ya está De esa manera Al final Al cabo de la semana Tendréis vuestros 100k 4000 positivos Unos días Habréis gastado Menos de nivel Y otros más Pero al final Tendréis vuestros 40000 100km Y ya está Depende de la carrera Que queráis Plantear Y al nivel Que la queráis Competir Nivel más pro Nivel más amateur Nivel se lo va a acabar Podréis intentar Acercaros A ese coeficiente De la carrera Super bien A lo mejor A 60 O 70 De coeficiente O 80 Y carreras Del 80 Del 90% De coeficiente Pues tendréis Que acercaros más Cuanto más pro Queráis competir De esa carrera Más os tendréis Que acercar A ese coeficiente Real de la carrera Cuanto más En plan amateur La queráis hacer Solo acabarla Andando No corriendo Las subidas Pues tendréis Que hacer un coeficiente Más flojito No tendréis La potencia Del nivel De la carrera Realmente Pero bueno La acabaréis Y ya está No me enrollo más Que no tengo tiempo Hasta luego